Hace rato en la conferencia del primer día dijiste un mensaje muy bonito hablando sobre las bandas que recién empiezan, que recién computó el cover ¿Qué le cuesta a esa gente que recién está iniciando en el mundo de la música? Yo creo que la parte de los covers, o de los temas copiados es una etapa de repente de aprendizaje para muchas personas y creo que justamente como etapa de aprendizaje queda en una etapa me gustaría que lo tengan en conciencia para que esa etapa no dure hasta cuando estén viejitos y no piensen de qué es la forma de compartir la música busquen componer, busquen su corazón empiecen a cerrar los ojos para poder ver es importante ver el alma y compartirla, esa presencia de la música